La gaita es uno de los íconos que mejor representa nuestra región y con motivo a la conmemoración de la muerte de Ricardo Aguirre González, el monumental, el 4 de noviembre de 1983 el entonces gobernador del estado Zulia, Humberto Fernández Sauber, promulgó un decreto donde declaraba oficialmente el 8 de noviembre como Día del Gaitero. Todo esto en recuerdo de la lamentable fecha cuando murió esta ilustre figura de la música regional. Para esa fecha todos los gaiteros del Zulia y otras latitudes se reúnen para honrar su día con excelsas notas de nuestro folclor, donde se realizan múltiples actividades, siendo una de las más resaltantes la entrega del premio monumental Ricardo Aguirre, donde se reconoce el trabajo del mejor compositor, mejor cantante, mejor cuatrista, tamborero, charrasquero, furrero, mejor grupo gaitero, entre otros. Con esta fecha se reitera que la gaita no morirá, ya que está arraigada en el corazón de cada Zuliano, y que será transmitida con el pasar del tiempo a las nuevas generaciones. Y como decía Ricardo Aguirre el Monumental, Gaitero no es solo el que canta, escribe o toca algún instrumento, gaiteros somos todos a los que nos gusta la gaita. Por eso en una hora con Francisco celebramos a todos los gaiteros en su día. No ayuda el pueblo Zuliano